La RIDER Bueno, y también Radio Televisión Golf, que ya tiene 100.000 visualizaciones desde diciembre Bueno, y también Televisión Golf, que tiene 50.000 visualizaciones desde primeros de enero Se lo agradecemos mucho, yo les besaría uno por uno, pero no los conozco a todos, pero estoy dispuesto a ello Y hoy me acompañan tres amigos, como siempre, que van a discutir conmigo acerca de una serie de problemas que ha surgido en el golf español y en el golf internacional Pero bueno, eso será más, un poquito después En primer lugar, por proximidad, mi amigo Jorge Sainz de Urturi ¿Qué tal estás? Buenas tardes, Mariano Aquí a este señor donde lo ven, es presidente de un club de golf que luego nos va a describir Nada más y nada menos que Rioja Alta Y también de la zona del norte, pero que tiene que ver mucho con esta casa, con el estudiante, que es donde hacemos el programa Iñaki Bel, más conocido por Kivel, porque te llaman Kivel Tu tienda, que está aquí en el estudiante, se llama Kivel Así es Estamos en el estudiante, un gran club señero en Madrid, que lleva 40 años Que tiene esa magnífica tienda en el golf de Kivel Y que tiene un restaurante José Luis, donde pueden ver las excelencias que nos han puesto Y que vamos a desgustar poco a poco, incluso con ustedes presenciándolo Y así podrán ver lo bueno que está Bueno, al empezar, no sabíamos ni de qué hablar, pero nos lo han puesto fácil Rioja Alta, Kivel, y por supuesto hay una noticia, la noticia del día Bueno, hay dos Primero, estamos grabando en un martes y trece que es día de la radio Señores, gracias por estar ahí, a las más de 250.000 personas que nos oyen al mes Martes y trece, no nos vamos a casar, ¿verdad? No Ni nos vamos a embarcar Y por último, una gran noticia, es que se cambia la feria de golf de España Eso lo vamos a comentar después Cuéntame de la Rioja Alta, que es lo primero que quiero conocer Bueno, Rioja Alta Gol es un campo con una vida de trece años Considero que es uno de los mejores campos del norte de España El mejor del mundo mundial Es mi campo Tenemos dieciocho hoyos, dos bucles diferentes Como he hablado antes con Iñaki, la parte de abajo y la parte de arriba Y bueno, es un campo largo, es un campo técnico, con unos grines grandes Sí, claro Muy movidos Y 105 bánkers Todos bien puestos He visitado mucho Has visitado mucho, ¿verdad Iñaki? Lo has sufrido mucho Sí, Iñaki sí, porque pega mucho Yo como pego menos, pues no llego nunca Y la verdad que está entablado en el entorno que tiene Que esto es la zona de Santo Domingo, La Calzada, Escara y Nájera Vamos, todo lo que es zona de Rioja Alta Entonces, claro, toda la comida de todos esos pueblos es fabulosa Y nosotros no podíamos ser menos como campo Entonces, lo que hemos hecho ha sido A más a más Eso ya en La Rioja Allá hay un ejemplo Casi huelga un poco decirlo, ¿no? Y la verdad que estamos contentos Estamos contentos como estamos funcionando Tenemos mucha gente, pues de toda la zona Principalmente del País Vasco, Madrid, Logroño Y bueno, no podemos pedir mucho más Siempre se puede pedir más El entorno es fantástico Tú y yo estuvimos juntos degustando unas cervezas Que además no me dejaste pagar, por cierto En la calle de los Vinos de Logroño Que es un sitio excepcional El campo es una magadilla Pero eso es espectacular Y esto lo hicimos hace muy poquito tiempo Un poco más de un año El golf fue en noviembre del año 2016 Sí, que venías de por ahí arriba Sí, venías a Sebastián de una voz Y me quedé con ganas de jugar al golf Pero yo creo que este año Si Dios quiere, si tenemos tiempo Pasarnos por allí y hacer un programa Como el que estamos haciendo, pero allí ¿Te parece? Perfecto Y así comentamos sobre el campo Que siempre es bueno Y que la gente vaya conociendo Campo divertido, ¿eh? Tiene que ser divertido Bueno, tú eres jugador de ese campo Que lo conoces, cuenta, ¿no? Pues mira, es un campo que Casi es de mis campos más visitados Voy mucho con amigos Voy mucho en verano Campo que, como ha dicho Jorge Tiene dos partes bien diferenciadas Llegas y estás siempre muy, muy bien cuidado Te atienden súper bien La gente es muy maja O sea, se dice siempre, ¿no? Que la gente es maja En este caso siempre, siempre, siempre Te atienden muy, muy bien El presidente es el ejemplo Para empezar Tenemos el presidente Tenemos el Green Keeper Que es premio nacional de Green Keeper Tenemos buena gente Tiene muy bien O sea, es un campo además muy divertido O sea, tiene Vamos, utilizas muchos palos Es muy divertido Yo me lo paso muy bien siempre Pero es un hándicap profesional Un hándicap medio Un hándicap amateur Lo puede jugar cualquiera O sea, hasta un paquetillo como yo Se divierte Vamos, es muy, muy divertido O sea, es un campo Que da de sí Que merece la pena ser visitado Pues hombre, yo creo que sí Me daño aquí Yo creo que sí Ya digo porque Los dos núcleos diferentes Que es el del inicio Hasta el hoyo 7 Luego toda la zona de arriba Y el último tramo Te desintoxica un poquito De lo que es técnico Pegador No sé Hasta Te puedes relajar un poquito En toda la zona de arriba Los 5 o 6 primeros hoyos El hoyo 5 Es una preciosidad Un hoyo muy, muy bonito Luego tienes un hoyo 6 en su vida Que te lleva a esos hoyos De la parte de arriba Que ya son hoyos más No sé Más fáciles de andar Y luego los 3 últimos hoyos Que son preciosos Unos robles Maravillosos En esos primeros hoyos No sé Muy, muy bonitos A mí me gusta mucho Me lo paso muy bien ¿Sabéis dónde echa la gente? Parece que me han pagado el vino Jorge Pero es verdad Es un campo divertido ¿Sabéis cuál es el green Que la gente hace más fotos? ¿Cuál? En el 16 Sí Sí Fíjate que para mí Hay otros hoyos, ¿no? Pero todo el mundo Que llega al green del 16 Se da la vuelta Y ve todo aquello Pues lo voy a buscar Lo voy a buscar para verlo Merece la pena Bueno, tenemos que jugar Bueno, si así jugamos bien Ya No, yo llevo Yo no estoy jugando torneos Yo juego bien ahí, ¿eh? O sea, pero No porque sea yo Si no sé Se suele jugar bien Es un campo también agradecido Cuando juegas bien Lo agradece O sea, que eso Es un campo Es importante Que no penalice los golpes Los golpes buenos O sea, ¿no? Que sea un campo agradecido Agradecido, claro Sí, eso es importante Y Rioja Delta lo es Tiene algún hoyo El hoyo 3 Es un hoyo ahí Un poquito divertido Pero en general Es un campo No sé Que si juegas bien Vas a irte con un buen resultado Es un rat Un rat Un rat La gran metedura de pata mía Es que no he presentado a Iago, ¿verdad? No Pero no Aquí estaba esperando Pero di algo, tío Que se me ha ido el tema Con lo de la Rioja Delta No, estaba viendo Estaba viendo realmente La página web de la Rioja Delta Y a medida que ibas diciendo los hoyos Pues tiene una página web Discúlpame Que es muy buena Porque te aparecen Todos los hoyos Y a modo vídeo Y nada, bueno Hola a todos Claro, es que Es una metedura espantosa de pata Discúlpeme, señoras Discúlpeme, señores Y discúlpame sobre todo tú, Iago Porque, vamos Es que ha sido imperdonable Oye, y una cosa Perdóname No sé si hay más campos en España Por el que pase el Camino de Santiago Pues En Galicia Quizás sí en Galicia Quizás en León y tal Pero por la ¿Vuestro campo pasa el Camino de Santiago? Por la puerta de la Casa Club Por la puerta de la Casa Club Sí, 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 sí Que es increíble además Porque es que es Pleno verano Te pueden pasar 200, 300 personas Es que es increíble De todos los veranos Hago el Camino de Santiago Por lo menos un trocito 100 metros Sí, sí Es verdad Tenemos la media maratón del Camino También que pasa por allá El tema del Camino de Santiago No Pero si queréis encontrar una propiedad Cerca del Camino de Santiago O queréis encontrarla cerca De Rioja Alta O queréis encontrarla en cualquier punto de España Un pisito Un chalet Bueno Tenéis que hablar con Centro y 21 Centro y 21 os va a dar Lo que necesitéis en cualquier punto de España Y especialmente Centro y 21 Antilla Con dos sucursales en Madrid Va a hacer vuestras delicias En cualquier punto de España Yo creo que me hace la pena Bueno, es interesante Y yo tengo ganas de jugar contigo En el campo Y con Iñaki Y con Iago Al cual creo que la próxima vez Que me vean Me va a dar con un 7 en las rodillas Después de lo que acabo de hacer Pero yo le voy a invitar A jugar a Iago Para esculparme De esta metedura de pata Muy típica mía Y que todos ustedes conocen perfectamente Que se me va de vez en cuando En la cabeza A mi campo A mi campo Que es nada menos que Cabanillas gol 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Ya no pierdo 18 bolas Que con mi vuelta al campo Después de estar dos años casi sin jugar Ya no las pierdo Incluso he encontrado una noticia El otro día De una bola Que ya sale con una app Que la vas a encontrar Solo tienes que ver tú Habrá que verlo Habrá que verlo Si es verdad Y ya volvemos Ahora mismito Pero ya mismo Estamos de vuelta Y le seguimos contando cosas Y quien empieza a hablar Es Iago Que si no Me va a matar Y por rato Escuchas Coaching Golf Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas a Coaching Golf Somos una empresa de coaching Especializados en mejorar El rendimiento de las personas Para que alcancen sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara, España Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir A la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 O por email antilla arroba century21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio De vuelta en la segunda parte del programa Que por cierto, hacemos en El Estudiante Que vamos a dar el paso a Yago Carvascar Ahora mismo, después de mi metedura de pata imperdonable Pero yo quiero recordar una pequeña cosa Tenemos este programa, Camino a la Rider Que se hace aquí en el maravilloso Estudiante El restaurante José Luis Del Complejo Estudiante Pero también tenemos Tomando el Aperitivo Com En el Dooling House Que es uno de los programas que más siguen Y Sport & Golf Que ya está en la 101 edición Y que hacemos en La Carrera También en Guadalajara Y les espero una cosa Por cierto, la semana que viene Van a tener un programa desde Marbella Señores, porque nos vamos a Marbella A grabar una serie de programas Que les van a encantar En una serie de campos de golf y hoteles Pero bueno, esto es el anticipo Porque es el último programa de la semana No por otra cosa Yago, cuéntame la noticia del día Bueno, la noticia del día Yo creo que esta salió hace Pues a las 5 de la tarde más o menos Yo lo leí a través de un tuit de la Federación Que daba un avance así De un párrafo, dos párrafos Que la feria de golf Que se iba a celebrar en Madrid Pues en escasas dos semanas O sea, el 1 de marzo Pues que se ha pospuesto Sin EDIE Y que lamentablemente Pues no podremos disfrutar De la feria de golf Que se iba a hacer en IFEMA Porque, bueno, las razones que han dado Son pocas Pero una de ellas es que Para poder sacarle algo más de rendimiento O llegar a poder pagar Lo que cuesta el crear un congreso en IFEMA Estaban buscando ayuda De otros deportes Yo lo hablábamos antes por Antena Recuerdo que Hubo hace años Se celebró junto con el Padel El Padel es un deporte Que a nivel de número de jugadores No federados Porque no es necesario Pero a nivel de número de jugadores Es superior al del golf Y por lo que me contó aquí Iñaki Bel Se lo comió Yo recuerdo Estuve un par de horas Y sí que estaba más centrado en el golf Pero sí que recuerdo ver gente Porque tenían partidos de exhibición Y entrenamientos Clínicas Que en el golf no Y estaremos a la espera A ver que si deciden Yo con la federación Últimamente no estoy teniendo Una relación magnífica Entre los palos que le doy Por la no noticia Del Open de España Y ahora pues han sido ellos Los portadores de esta Misiva De que no va a haber Feria del golf Que se iba a hacer Dentro de dos semanas Pues claro Pues le he preguntado Qué pasaba Pero de momento Sin respuesta Confiamos En que puede haber Pronto una solución Y no sé Qué pensáis No sé Iñaki Estabas hablando Antes Que den su opinión Yo me voy a reservar Para el final Si no os puede Yo os voy a escuchar Como no soy de Madrid Yo os voy a escuchar también Bueno Yo sí Si os parece Yo creo que Hombre La feria es una pena Que se No sé Que se posponga Que sea un evento Un poco No sé Que se quede en algo tan pobre Que se apoye tan poco No sé quién lo tiene que apoyar No sé Es un poco Culpa de todos Y al final se la mató No sé cómo se ha dicho Pero es un poco ese espíritu A dos semanas Que se cancele Hay muchos expositores Que habrían preparado Que habrían pagado Se va a devolver el dinero Pero habría gente Que habría pagado diseñadores Claro Todo ese dinero Y el esfuerzo Y el esfuerzo He hablado ya con alguno Y su ilusión Porque Un año esperando Para llegar esto Bueno Y el tiempo Yo acabo de estar Ahora mismo En una feria En Londres Que llevábamos Organizando Pues tres meses O sea No es Algo que se haga De la noche a la mañana Claro Solo con dos semanas Tú lo tienes preparando Mucho tiempo Habrás contratado cosas Habrás movido Habrás publicitado Y de repente Con dos semanas antes Bueno yo creo Ante todo Es una pena Es una pena Para el golpe nacional Es una pena Para jugadores Para expositores No solo En mi caso Como tienda Yo No iba a ir En un principio Por diversas causas Hemos estado hablando Antes Pero bueno Yo creo que es una pena Ver que Sale todo esto Hacia donde va Juntarlo Con otros deportes Han dicho No lo sé No sé si es buena idea Si el golpe Pero ya ni siquiera Es suficiente el pádel Para tener una feria Porque el pádel Puede hacerlo sola Bueno yo creo El pádel Sería bueno para el pádel Hacerlo solo Esa es mi idea Pero vamos Pero con otros deportes ¿Qué deportes? Se ha hablado ahora Del hockey Con el canal El hockey O sea El hockey es un deporte Con todo el respeto Pero minoritario Bueno Pero No sé No sé No sé Hacia dónde Tendríamos que ir Ante todo Sobre todo Es tristeza Lo que te da Es un poco De tristeza Y desilusión Sobre Cómo está funcionando Un poco El tema del golf En este país Ahora que Parece ser Que a nivel profesional Pues va también Para los jugadores Pero a nivel Amateur Entre La demolición Del canal Que bueno Ya lleva Cerrada Cerrada O casi Un año Pero la demolición Del canal El Open De España Que sí Que no Que nunca Te decides Y ahora Pues una cosa Que podría Promocionarlo Vamos Que de hecho Su principal labor Es promocionarlo Como es una feria Que acerque A los que sea A donde iría Más público Y donde se promocionaría Más el golf En una feria O en un Open De España Yo no te voy Yo lo suelto Y yo tampoco En el Open De España En el Open Sin duda En el Open Yo creo que En el Open Yo creo que en el Open Recordar que el año pasado La feria Que volvía A IFEMA Después de dos ediciones En una situación Dentro de la Federación Del Golf de Madrid En el campo Del centro De tecnificación Que no era precisamente Un sitio Para tener una feria Para otras cosas Puede ser Pero no para eso Y que además Tenía la feria Junto a la feria de manga ¿Os acordáis? Que había una feria de manga La feria de manga Había tanta gente Que daba dos vueltas A los pabellones De IFEMA Y cuando yo llegué Con mi mujer Y mi hija Mi hija decía Ah, toda esta gente Viene a la feria Y yo digo No hija No, mira Mira cómo van vestidos Entonces A nosotros Nos dejaban pasar Tranquilamente No había nadie Dentro de la feria Y era el stand El pabellón más pequeño De IFEMA Sorprendente Sorprendente Pero ahora sí Entonces Y con los stands Muy separados Había mucho espacio Muchísimo espacio Pero al tema Había muy poca gente Y había muy pocos expositores No me extraña Que este tema Haya ido definitivamente Cayendo Y este año Se ha producido esto Porque ya son cuatro años Con problemas Cuatro Y si se fueron Y si se fueron Al tema de la feria De la Federación de Madrid Al centro de tecnificaciones Que la última Que se había hecho En IFEMA Ya tuvo problemas Que ahí ya empezó El padel ¿Os acordáis? Que ahí ya estaba el padel Y ocupaba la mayoría De los stands Entonces Es sorprendente Pero ¿Por qué No tenemos derecho A tener una feria En España En condiciones Bien hecha Con stands Con Pero esa pregunta Es complicada O sea Tenemos derecho También te tienes que poner En la piel del organizador Claro, claro No, yo no me estoy metiendo Con el organizador Pero iba También ¿Por qué no tenemos derecho Al Open de España? Pero en la piel El organizador Las marcas Si apoyan ¿Por qué no apoyan? O sea Aquí tenemos que apoyar Un poco todos O sea Si queremos luego Que el golf vaya adelante Y luego O dicho de otra manera Si luego protestamos Oye Es que el golf No sale adelante Luego Cuando hay una feria Y se suspende Nos quejamos Oye Pues A lo mejor Hay que hacer esfuerzos Yo creo Iñaki Que el esfuerzo Lo tienen que hacer Las marcas No las tiendas Porque nosotros No tenéis que soportar Esa carga Ahí en la feria Yo creo que Si las Media docena De marcas buenas Aparecen por allí Eso le va a dar Mucho caché A la feria Y dándole caché Va a ir gente Van a ir otros proveedores Pueden ir Fabricantes de bugis Pueden ir Muchísima gente Muchísima gente Pero siempre que Los grandes Arrastren No Pero a lo mejor El esfuerzo De una tienda Como yo Es ir O sea Yo no te digo Que a lo mejor Es simplemente ir Pero es mucha carga Para ti Cada uno El esfuerzo El esfuerzo En su nivel Yo no No digo Pero Iñaki es una buena persona Que no se mete con nadie No me refiero No lo sé Pero yo he hablado Con varias marcas Yo he hablado Con varias marcas Y no iban a ir No va nadie Oye pero Pero es que luego Quieres que Una tienda como yo Te compre Pero en la feria No vas a ir Yo quiero hablar De tu tienda Pero después En un momentito Que tenemos que parar Un segundito Es lo que hablamos Quieren que vayas tú No Vete tú Claro Ve la marca Las marcas Quieren que vaya yo No lo sé Pero quieren que se Venda golf Quieren que se compre Pero no se hace el esfuerzo Porque no Es que no me interesa Porque se me pide Pero es muy pobre Pues a lo mejor Hay que intentar Lo que sea Para que no sea tan pobre A lo mejor Hay que hacer el esfuerzo Por parte de todos Vamos a seguir hablando de eso Porque ya hemos enlazado Algo que es muy interesante Que se han animado a hablar Que Yo te voy a hablar De una marca All2Chicas All2Chicas Punto com Es una página web Que tiene todo tipo De bisutería Que va a hacer las delicias De ustedes Señoras que nos están oyendo De vuestras mujeres De un regalo Para el día De los enamorados Ahí lo van a encontrar todo Y por cierto Si quieren hacernos un regalo A nosotros A Coaching Gold Radio y Televisión A Televisión Golf A la radio A radio.golf Pueden contratar un anuncio Con mi negocio web Va a ser el mejor negocio Que pueden hacer ¿Quieren que les lleve Las redes sociales? Mi negocio web Se la van a llevar De una manera Super profesional Necesitan una página web Mi negocio web Es el mejor negocio Volvemos ahora mismo Para ustedes Cuidado Hasta luego Chao, chao Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará Una manera para atreverse A perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración Para que usted también Encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas Las librerías digitales Amazon, Google Play iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es Necesita desarrollar Su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría De alcance global Con sedes en España Y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años De experiencia Hará de su proyecto Una realidad Para más información Y contacto Puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio La tercera parte del programa Todavía nos queda un ratito La mitad del programa Yo tenía que recordarles algo Tenía que recordarles algo Ay, ay, ay Se me ha ido completamente la cabeza Ah, bueno Sí, yo Yo no les he dicho que tengo una empresa Claro Yo tengo una empresa Que se llama Coaching Golf Qué curioso Anda como la radio Pues sí Yo tengo una empresa Que se llama Coaching Golf Y saben Se dedica a formación y coaching Porque además Tenemos métodos propios De coaching Trabajamos con jugadores De golf Evidentemente Trabajamos con deportistas Pero básicamente Trabajamos con ejecutivos Haciendo coaching Jugando al golf Qué casualidad Y fíjese Tenemos hasta libros Que Este señor Me lo ha reclamado Y es que se me ha olvidado Porque no he pasado por casa Y entonces no lo ha traído Nunca se acuestes sin un sueño Ni se levantes sin una esperanza Y amenazo Va a haber un segundo En nada En nada En nada Va a haber el siguiente Pero bueno Es que se me olvidaba Fíjate Qué falta de ego De no hablar de mí Y hacerlo ahora No, pero estábamos hablando Mientras que escuchábamos Los consejos Y Y los vídeos Y los veíamos Hablamos del tema De la feria de golf Y tú comentabas Algo que a mí me ha parecido Apasionante El razonamiento que tenías De Que era preferible No vender en la tienda No vender en la feria Pero cuéntalo tú Que Lo haces muy bien Y además tiene más gracia Y tendremos argumentos Y sobre todo Lo conoces Una feria Yo creo que Se podría intentar O no sé cómo decirlo Ahora Me has puesto presión No hombre no Yo no pretendía Yo no soy periodista Intentar a lo mejor Hacer una feria Sin vender Y solo No vender material Y vender argumentos Eso podría ser Algo Algo interesante ¿No? Porque si solo vendes Lo que vas a vender Es Vender precio Bajar precio Y si vendes argumentos Lo que vas a intentar Vender al cliente Es tu tienda Que vayan a ti Por las bondades De tu tienda Es que se supone Que hay en la feria En todas las ferias Pero en esta no ocurre Y no sé si vais a estar De acuerdo conmigo Son tres días Se supone que hay dos Días de profesional Y uno de De gente corriente Como yo Que vamos allí Los profesionales Puedan reunirse Tener conversaciones Hacer acuerdos No, no Aquí es solo y exclusivamente Lo que tú comentabas Somos gente como yo Que va allí Y va a buscar la oferta Para llevarse un drive A mejor precio Que en cualquier otro lado Y eso es lo que se va a buscar Mira, las tiendas Que me parece bien Porque la cosa es que Si a las tiendas Se les da la oportunidad Las tiendas la aprovechan Claro, claro Tienen que vender Claro, o sea No es una cuestión De que las tiendas Cometan O hagan algo malo Si tú a una tienda Le das la oportunidad De vender Pues va allí Y venden Claro, claro Pero si tú pones A cinco tiendas juntas Un jugador Claro, lo que va a hacer Es ir a una tienda Oye, pues me dejan Este driver a un precio Va a la de al lado Que está No a un kilómetro Sino a medio metro Sino a medio metro Me dejan este driver A este material A este precio Me lo bajas Se lo van a bajar Y va a hacer la ronda Y al final el driver El material se devalúa Y a la salida de la feria El material está Absolutamente devaluado Claro, claro Y yo creo que eso no es bueno Para... Nunca lo es Nunca lo es Yo creo que eso no es bueno Yo creo que el punto de vista De Iñaki Es muy interesante Porque es un punto de vista A nivel profesional O sea Profesional me refiero De un empresario O sea, de un nivel de empresa Que tiene un negocio Que en este caso Es una tienda de venta De material Y que acudiendo a la feria Exhibiendo Teniendo una exposición allí Pues claro Como tienda él Como negocio suyo A él le interesa vender Pero él considera Que es mejor Y lo... Yo también creo que es plausible Que lo que más Rédito gana Es conseguir clientes O potenciales O clientes Que de alguna manera Sean, bueno Pues clientes habituales O aunque sean espontáneos Pero que de alguna manera No solo te vean en la feria Sino que vayan a ver también Tu tienda física Que es donde desarrollas Pues de 365 días Tres tiendas de la feria Pues 362 días restantes del año Que es el punto de vista profesional Ahora Bien Está el punto de vista Del jugador O sea Del aficionado Medio Que va allí Y claro Dice Ostras La feria es un chollo Porque yo voy allí Y aquí tengo Al señor Iñaki Bell Con Guy Bell Golf Vendiéndome El nuevo Drive Tailor Made M4 A 500 euros Me voy a la de al lado Que es el Golf Studio Y me dicen que 480 Me voy a la otra Y me dicen 450 Entonces claro Para el aficionado medio Dice Joder Esto es un chollo Que se haga esta feria Pero a nivel Exposición No queda bien visto O sea A nivel O sea Si de alguna manera También se acordasen Los precios No sé si a lo mejor Ahí No creo que fuese posible Pero O sea Pues mira El Drive Se vende a 450 euros Y punto Te lo compro a ti Te lo compro a mí Y el que gane Gana El que sea más bajo Que no va a ser Dentro de mi ignorancia Dentro de esto Del comercio del gol Mucho menos en las ferias Yo cuando he estado En alguna feria Que hay alguna tienda Ha intentado más Vender ese producto Que tiene ahí de segunda mano Que nos saca medio regalado Porque Porque pasa Un flujo de gente bestial Que no me va a pasar por la tienda Y eso yo creo que no es bueno Tampoco ¿Eh? Piñaki No, no tampoco No es bueno ni eso O sea Quitarte el Material ahí sobrante Yo creo También Y ahora quiero comentar Una cosa que has dicho Una cosa que has dicho Al principio Yo creo Que se ha intentado Oye pues que no haya Guerra de precios Y al final siempre la hay Y luego Sí Y luego Yo soy una tienda Pequeña Sí, sí Claro En el sentido de que Y competir con Becalón No A mí sí que me puede interesar O sea A mí sí que me puede interesar Que no haya venta En una feria Claro En una tienda más grande A lo mejor no le interesa eso Claro A una tienda más grande A lo mejor sí que le interesa vender Liquida todo el material Claro Pero aún así Yo creo que no es bueno Aunque puntualmente le puede interesar Yo creo que para la La industria del golf No es bueno No, no Yo estoy totalmente De acuerdo contigo Que aunque yo sea una pequeña Y mis argumentos Me puedan beneficiar a mí Porque dices Claro, es que tú Eñaki eres pequeño así Pues por lo que sea Te vas a conocer Y yo que soy grande Pues a la larga No es bueno No, y quizá no tengáis El apoyo de las casas Porque ellos ven Que esa tienda Está sacando un producto De segunda mano Y no promocionando más Lo suyo No sé Es que es un poquito complicado ¿Sabes quién tuvimos aquí? Que Eñaki Estuviste Estuvo con ellos Estuvo Javier de Arbizu Que hubiera estado muy bien Que contara los temas hoy Y José Manuel Rodríguez De Pamplona Un tío de Pamplona Siempre es buena gente Buena Eso para empezar Pero es que es muy buena gente Es muy buena gente Sí, sí Muy buen profesional De Reason XXIO Y Clíberna Y hecha esta pequeña anotación Acerca de la buena calidad Del material Volvemos ya mismo No Nada Es cuestión de dos minutitos Y estamos de vuelta Escuchas Coaching Golf Radio Necesita conocer los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento De Sistemas De Información Geográfico De Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar En webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar el rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coachinggolf.es Juego interior Juego interior es un método De coaching Que da lugar a un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos Latentes del cliente Para despojarle de hábitos No rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego guion interior Punto es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Esto se está acabando No nos queda más que Siete, ocho minutitos Y estábamos prácticamente Discutiendo de qué hablar Iñaki decía Pero esto no es camino a la Raider No, Iago decía Pero esto no es camino a la Raider Hablemos de algo de la Raider Bueno, os animáis a hablar Un poquito de la Raider Sí, claro Yo tengo que decir una cosita Hay dos revistas Que salen ya Que por cierto Tenía que haber hecho un artículo Y se me ha olvidado Lo tengo que mandar esta noche Que uno se llama Una se llama Soy Golfista Es una revista colombiana De muchísima difusión En toda Latinoamérica Y en Colombia Y otra se llama Tiguan Que se distribuye Tanto en Colombia Como físicamente Como en los carpos de Argentina Merece la pena que la lean Tienen artículos míos No la lean No merece la pena Pero los demás son buena gente Saben de golf Lo mío Bueno, lo escuchan aquí Yo creo que directamente Leen los demás Que son los que realmente Saben de golf Oye, cuéntame una cosa Camino a la Raider ¿Cómo ves la Raider, Iago? Bueno, yo la Raider La veo Con respecto a la semana pasada Pues casi igual Creo que Bueno, Rory Sí que Que juega esta semana Esta semana juegan En Riviera Country Club En Los Ángeles El Open de Los Ángeles Ahora se llama Genesis Open Esto ya Según al que más pague Recebe nombre Claro Juegan Acaba de salir Los horarios Y juegan Con Tiger Woods Que vuelve a jugar Su segundo torneo Y con Justin Thomas Pues flamante Bueno, el defensor Del título de la FedEx Cup Yo creo que Justin Thomas Es una gran baza Para la Raider Cup Para el equipo americano Consigo que es un pedazo De golfista Tiene un Major Así que Y ha ganado una FedEx Cup Por tanto No tiene Carta de presentación Nada que demostrar Pero No ha jugado nunca en la Raider Y Rory McIlroy Pues bueno Jugó con su padre Leity Antipel Pitch Proam No pasó el corte Por un golpe Pero dejó Pues Para la galería Pues un Hierro Cinco En el último hoyo Que Que si la enchufa De dos Pues No, de tres Creo Porque se había ido fuera Pues Casi que se cae Pebel Y creo que sí que estará Creo que es un pedazo de partido El El que se va a jugar Por parte de los españoles Yo no tengo ninguna duda John Rame estará Pese a que Como que le está un poco pesando Últimamente Esos fines de semana También Son cuatro semanas seguidas jugando Rafa Cabrera Pues Hombre Un top 30 Siempre está muy bien Es un torneo largo Vuelve a jugar esta semana Es el único español Que juega en Estados Unidos Esta semana Y juega con Jim Fury Los dos primeros días Acabo de ver Que es El capitán Del equipo de Estados Unidos Así que bueno Pues Aunque sea solo A nivel moral Y un poco interno Pues será Una batalla Por lo demás Estados Unidos No creo que haya Mucha más sorpresa Porque Ted Potter Jr Pues bueno Ganó porque Se marcó un vueltón Y Aquí al César Lo que es del César Pero No creo que sea Nada peligroso Sí que Phil Mickelson Volvió a quedar segundo Y ya dije la semana pasada Que considero que Que si sigue mostrando ese nivel Sí que jugará Y Si lo vi Es un Raider número 12 Seguida Que es Una auténtica barbaridad Eh Y Y aparte de eso Pues no No veo nada más John Ram descansa Y bueno Muchos españoles Que juegan El European Tour Fue Gonzalo Fernández Castaño Madrileño Eh A jugar el European Tour En Neumann Un torneo Que antes era el Challenge Tour Y que ahora Se ha subido de categoría Se juega el European Tour Y veremos Porque Acabó al final Un top 10 El año De la semana pasada En Colombia Veremos Que tal lo hacen Los chicos por allí Por Oriente Medio Tenías ganas de hablar Se te ha notado Eso es lo mío En este tema Es lo que yo sé De Sergio No estás diciendo nada Tío Sí, es sorprendente Mi Sergio Me encanta Pero no No juego No juega Creo que juega La semana que viene Esta semana no juega Juega la semana que viene El Honda Y Y México Que es en dos semanas El campeonato del mundo Eso sí que Sí que lo juega No, Sergio Es que no diga nada Porque yo creo que La Ryder Cup Sin Sergio No es Ryder Cup Directamente Entonces Como Considero que Salvo que Este Que no pueda andar Ya no te digo Cojear O sea Si no puede andar Va a estar en esa Ryder Cup Sí o sí Por sus propios méritos No, el tema Era un poco más Rory Que venía lesionado Pero ya por lo demás Creo que Rafa y John Y Sergio Los tres Yo creo que están No clasificados Ya están dentro del equipo Seguro Ah y que son Son tres tíos De morder De dar mucho ambiente En la Ryder Ojo a los españoles Sí, sí Yo creo que sí Sergio y Rafa Además Confirmaron que juega Por un nuevo patrocinador De Sergio Es una compañera de seguros Como no nos paga Pues tampoco vamos a decir El nombre No podemos hablar con ella Para ver si nos paga Patrocina un torneo Allí en Nueva Orleans El que quiera que adivine Y juegan juntos Es un torneo de parejas Del Pijatour Juegan juntos Sergio y Rafa Que ya dejaron Muy buen sabor de boca Hace dos años En Minnesota Y yo creo que es una pareja Que puede dar Mucho que hablar Con tres Pues bueno Uno tendrá que jugar Con otra Con otro Otra Persona que no hable Su idioma Pero yo creo Que una pareja española Casi todos los días Se va a ver En la raide Pues creo que la guinda Es Miguel Ángel Ahí Sí A ver Yo No, Miguel Ángel No, con eso No, me parece Pesante Creo que está mayor Para competir A nivel raide No va a competir No, no hablo de competir Hablo de estar ahí A nivel vicecapitán Yo creo que es más Un tema Por lo que he escuchado Que lo ha dicho En entrevistas Es un tema De orgullo Por así llamarlo Pero es un orgullo Que no es No es a mala idea O sea Él Él ha dicho Que él Considera Que le deberían Haber hecho capitán Para hace dos años Claro, claro Que yo creo que es cuando Lo tenía que haber hecho capitán Aunque hubiese sido Una derrota catastrófica Y que Ya cuando no le hicieron Capitán Hace dos años Y la excusa que dieron Que fue un poco bananera Porque Fue que No hablaba bien inglés Pues que ya se pasó la roja O sea Que ya ahora Ser capitán Él ya no está tan centrado En el circuito europeo No ve tanto a los jugadores Son jugadores muy jóvenes Hoy en día en el golf Pues es que Cada año Pues te llega un chaval De 20 años Y Y te destroza los campos Y récords Y Y eso Y que él considera Que a lo mejor Está un poco Pues Le pilla un poco Fuera de onda En lo que es El día a día Con los jugadores Y él dijo Que si no era capitán No iba a ser nada más Es muy amigo De Tomás Bjorn Yo supongo Que Tomás Bjorn Le estará intentando convencer Pero bueno Miguel Ángel Jiménez Es un hombre Que Que Yo Creo Por como se le ve Es fiel a su palabra Y no No sé si cederá O sea Mal que le pese No creo que ceda Me están avisando Cuatro manos Que nos queda un minuto Así que En un minuto Que os parece Que podamos decir Hombre pues yo Felicitar a Iago Porque la verdad Que nos está dando Unas informaciones Que son espectaculares Vamos Un buen tipo Un buen buen tipo Un buen profesional Muchas gracias Yo no Yo sobre todo A partir de hoy A seguirte Tío Exacto Exacto Oye ¿Cómo se llama tu blog? Eso es ¿Cómo se llama tu blog? ¿Cómo se llama tu blog? Y conoceros Y a ti Iñaki Pues también Visitar tu tienda Tanto Hemos hablado Mira de esto Y Mariano Pues tú Como siempre Muchas gracias Por contar conmigo Yo te debo una invitación A cenar A comer Y a tomar Yo con jugar Con jugar me vale Y a jugar Después de lo que he hecho Pero bueno Me voy a despedir Antes de nada de ti Darte las gracias Un gran profesional Del periodismo Y del golf Colabora con nosotros Habitualmente Y es Iago Carrascal Nada más y nada menos Espero Que me puedas perdonar Y que vuelvas otra vez De inmediato A la mínima de cambio Ya no me acuerdo De lo que ha pasado Vale Gracias Gracias Dios mío Y nada Iñaki Majo Un placer Un placer Un placer Que para eso estás aquí Y que vengas cuando quieras Muchas gracias Don Jorge Ha sido un verdadero placer Te agradezco además Que te hayas desplazado Desde Porque nosotros Lo teníamos más fácil Pero tú te has venido Desde La Rioja Desde Logroño Específicamente a ello Y te lo agradezco Una barbaridad Iago un saludo Igualmente A todos vosotros Cuídense señoras Cuídense señores Gracias por haber estado aquí De acompañarnos Y cuento con ustedes La semana que viene Sin embargo Chao Hasta el próximo programa Chao 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 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido Y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching especializados En mejorar el rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Century 21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Juego interior Juego interior Es un método de coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata Los recursos latentes Del cliente Para despojarle De hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones De coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego guion interior Punto es Señor ¿Usted odia las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia que no le den paso Los del forzone Lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio en el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega a todos Los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista.com.co www.SoyGolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar